además de haber formado tanto físico una buena cantidad, tanto en pregrado como en cogrado y bueno, me acaban de dar este honor de presentarlo porque además de ser colega compartimos bastante rato de amistad y conozco todo el esfuerzo que era tenido, yo soy muy malo para el apicurso, por cierto y yo creo que lo que queda de una vez, de presentar todo está en la espalda yo no le he mito en la cara a lo mejor debería pasar aquí para que le vean la cara al día franco, bueno, al día franco te dejo en más de un siglo de avance en relatividad y física cuántica estoy seguro que les va a agradar, que les va a educar y sigámoslo así detalle, detalle, me dijiste que era algo más o menos interactivo o sea, que te van a estar abiertas las preguntas en cualquier instante o la o sea, las contribuciones que puedan dar bueno, le dejo a Guillermo Franco aquí, yo también me lo voy a disfrutar gracias Félix entonces agradecimientos pues al al SIDA por esta iniciativa presidente Norval Villa y el profesor Ángel Díaz que extendió la invitación y también quiero agradecer por su ayuda y como colaborador para la divulgación al licenciado Oscar Altue entonces estas son algunas de las últimas publicaciones de los últimos años aquí los colaboradores que quiero destacar son Miguel Rodríguez y Arturo Sánchez que fueron estudiantes míos aquí en la ULA en la Facultad de Ciencia Departamento de Física también hay colaboradores internacionales el profesor Guiles en norteamericano y el profesor Haug en noruego bueno entonces ¿cuál es el propósito de estas investigaciones? es aquel de devolverle a la teoría de la relatividad especial el sentido normal corriente de teoría física falsificable o sea una teoría que pueda ser averiguada experimentalmente y posiblemente eliminar las numerosas paradoxas de la teoría de la relatividad aquí vemos como las transformaciones de valores que son usadas corrientemente y que son causas de las paradoxas enlazan distintas áreas de la física como la mecánica clásica el electromagnetismo la mecánica cuántica y muchas otras áreas de la física moderna entonces lo invito hoy a hacer una interacción conmigo una investigación interactiva todos sabemos que la velocidad se define como espacio entre tiempo o sea distancia recorrida L entre el intervalo de tiempo t tomado para atravesar la distancia L sin embargo si queremos medir la velocidad pues tenemos un problema con el tiempo porque si son relojes distantes separados espacialmente pues tenemos el problema de la sincronización que veremos a continuación sin embargo ya en este momento con esta definición de velocidad podemos ya comprobar algunas cosas independientemente del problema de la sincronización por ejemplo podemos comprobar la diferencia de velocidades si tenemos un un reloj en un en un punto aquí con nosotros y otro separado a distancia L por ejemplo en Caracas y enviamos dos partículas o dos aviones dos carros desde aquí hacia Caracas a la distancia L aunque no sabemos sincronizar nuestro reloj con el reloj en Caracas podemos decir que si los dos aviones o los partículas llegan simultáneamente al otro reloj entonces la velocidad de ellos es la misma ¿están de acuerdo? Sí 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 Están solamente algunos no todos bueno entonces con los dos anabajas a pesar que no sea 5 grados podemos comprobar si dos partículas o dos objetos tienen la misma velocidad o no entonces estamos de acuerdo que podemos comprobar si dos partículas o dos objetos tienen la misma velocidad si llegan al mismo tiempo tienen la misma velocidad si no llegan contemporáneamente o simultáneamente entonces tienen velocidades distintas una mayor que la otra o menor que la otra la otra cosa que podemos determinar siempre en relación a la definición de velocidad es la distancia recorrida si conozco el intervalo del tiempo entonces si estoy en el punto A tengo el reloj y sé que va a llegarme desde muy lejos una partícula un fotón un neutrino un avión un objeto entonces o en acción o sea inicio el reloj a un cierto punto al tiempo tengo el cero espero que llegue el fotón como una partícula después de un intervalo de tiempo t si conozco la velocidad por ejemplo para el fotón debería ser c igual a la luz al menos entonces puedo determinar conociéndote la velocidad puedo saber y determinar que la distancia que tenía esa partícula cuando arranquí el reloj es l ¿están de acuerdo sobre esto? si ¿están más de acuerdo sobre la primera conformación o la segunda? ¿o igual? ¿igual? igual igual bueno entonces vamos a tener presente estas dos conformaciones que hemos hecho para aplicarlo a los algunos efectos físicos de óptica que son los efectos sanales entonces vamos a ver cuál es la evolución y estado actual de la teoría especial de la antiguidad inicialmente hace más de 100 años teníamos la ocasión de Maxwell y Maxwell suponía que la luz se propagaba en un medio que es elérea entonces se hicieron varios experimentos en ese entonces de óptica para detectar el famoso viento de Éter esto fue antes del 1905 o sea antes de la teoría de la realidad de Einstein entonces hay varios experimentos que pues ni a ser para mencionar aquí solamente algunos pero sí vale la pena empatizar el resultado nulo del experimento de Maxwell Morley sorprendente se esperaba con ese experimento poder detectar el esguín con data con la velocidad del planeta pero no se pudo detectar nada el resultado fue nulo entonces en base a todo esto experimentos de óptica previos a Einstein del 1905 los resultados indican que la velocidad de la luz es invariante y que no hay evidencia de la existencia del éter entonces en ese entonces se invalina la que se usaba en ese momento las transformaciones de Calibio y se abre el paso a la teoría de relatividad de Einstein este aquí a la izquierda es Juan Caray que fue fervente opositor de Einstein en ese momento entonces siempre al momento de de la realidad social de Einstein en 1905 se postula como primer postulado el principio de la realidad de la reivisca que es prácticamente el mismo de Galileo y hay un nuevo postulado muy importante sobre la velocidad de la luz la velocidad de la luz en un solo sentido en el vacío es c invariante e independiente de la velocidad de la fuente emisora este fue el segundo postulado fundamental con este postulado con este postulado y en base al experimento hecho que conocemos voluntarios se se formula la transformación de teores para la teoría de la realidad que sustituye la tecnología ¿cuál es un experimento importante después de Einstein? en el 13 o sea prácticamente como 10 años después de la teoría de Einstein tenemos el experimento de Einstein entonces vamos a ver el experimento de Einstein en detalle más tarde de todas maneras podemos notar que según Einstein su experimento invalida la invalianza de la cruzada de la luz entonces esto es lo que queremos averiguar hoy en investigación interactiva luego hay otro experimento que es el experimento de Marshall Gale realizado con un interferómetro fico en la tierra que dio esta vez el resultado no nulo y se puede ver o constatar más tarde que el experimento de Marshall Gale es esencialmente un experimento tipo señal luego tenemos otro experimento interesante que es el de la dilatación del tiempo hecho de los aceleradores de partículas ese es importante porque muestra la realidad de la dilatación del tiempo que no estaba prevista por las transformaciones de Gale y entonces un punto a favor de la transformación de Noves que en contra de las teorías de Gale basadas en la transformación de Gale y entonces el experimento de dilatación del tiempo corrobora la teoría de Gale de Gale en el 1977 Mansuri Sexton revisa el problema de la medición de la velocidad de la luz y muestra que es imposible y entonces postura un cambio de parativa para el segundo postulado de Einstein sobre la invariancia de la velocidad de la luz luego en el 2003 tenemos el experimento de Sagnac lineal que es equivalente al experimento de Sagnac original y pues corrobora la validez del efecto Sagnac por los que no conocen el efecto Sagnac le puedo decir que actualmente el efecto Sagnac ha usado el sistema de guías y en otras como el GPS Global Positioning System o sea que es un efecto muy bien comprobado y muy útil tecnologicamente y luego en el 2023 escucho con un colega propuse el experimento de Sagnac Sagnac porque había que realizar pero teóricamente ya está disponible ahorita vamos a ver más detalles sobre los efectos Sagnac en la parte A tenemos el efecto Sagnac circular tenemos un reloj o un interferómetro que mide la diferencia de tiempo o la variación del tiempo y dos fotones que viajan en sentido opuesto sobre esta plataforma circular que está en movimiento octatón con una velocidad angular o media entonces desde el reloj se miden los fotones y el reloj mide la diferencia de tiempo entre los dos fotones al llegar otra vez después de recorrer la circunferencia dos pierdes al reloj el reloj se está moviendo el movimiento el motorio junto a la plataforma en la parte B tenemos el efecto lineal que es prácticamente el mismo el circular solamente que el reloj se mueve en un medio verde en una cinta que se está moviendo alrededor de dos poleas A y B y igual tenemos un fotón que habla y el reloj mide la diferencia de tiempo en el nuevo señal lineal recíproco que es parte C tenemos el mismo efecto lineal pero en lugar de tener el reloj que se mueve tenemos el reloj y con el sistema el doble todo y lo que se desplaza es todo el sistema de la polera entonces el efecto C es el recíproco del efecto lineal B pueden interrumpirme en cualquier momento si tienen que hacer una pregunta o necesitan un cartón sobre lo que estoy diciendo bueno aquí tenemos el efecto sañaje circular y los resultados medidos por el reloj o el perfeo entonces aquí vemos otra vez la conexión mecánica por ejemplo considerando un solo fotón tengo el reloj en esta posición inicial y moviéndose a la velocidad angular omega se desplaza después de un tiempo T que en este punto el fotón da vuelta por el sentido opuesto y luego alcanza por ese reloj entonces lo que mide el reloj es la diferencia de tiempo para el fotón de un sentido T más y el fotón del otro fotón de un sentido opuesto entonces lo que encuentra es que el tiempo de un fotón es dos pierdes es el valor de la circunferencia entre C menos B aquí el factor realista gamma que podemos considerar ser igual a 1 como habló pero teóricamente aparece también gamma y para el fotón que da vuelta en el sentido opuesto la velocidad es C más B entonces la diferencia es medida por el reloj entonces fijamos con en el caso del fotón de la figura entonces 2b el reloj en la circunferencia entonces este reloj medido por el reloj en el sistema aunque sea lo inicial del reloj la distancia recorrida es 2b y la correspondiente velocidad es C más B esta misma expresión la puedo describir como 2pr por 1 menos B entre C o sea una distancia menor de la circunferencia dividida por C y esto es lo que mide lo que ve un observador en el sistema del laboratorio suponiendo que la velocidad en el sistema del laboratorio que sería solidar o fijo con el centro del piso la velocidad de la luz sería C pero la distancia recorrida sería desde este punto hasta este punto esta parte no ha sido recorrida para conocerlo con el sistema del laboratorio no sé si esto está claro más o menos alguna duda ninguna pregunta tiene que ser una investigación interactiva si hay alguna duda pues si puede repetir es absolutamente importante entender cómo el ¿podría repetir una última parte que no me cae todo un plan ¿cuál parte? la parte del final de que el electrón no recorre el fotón no recorre este pedazo ¿vamos? correcto entonces vamos a revisar en detalle el experimento en el caso de un solo fotón por ejemplo entonces aquí tengo el reloj que se mueve junto con la plataforma de movimiento de la plataforma y el fotón circula a lo largo de la circunferencia puede ser una fibra óptica tendida a lo largo de la circunferencia entonces la fibra óptica tiene la misma longitud de la circunferencia que nos pierde aquí vemos que en el sistema del laboratorio desde donde estamos observando el experimento en la rotación el reloj se mueve desde el punto a este y el fotón cubre toda esta distancia entonces en la sección del laboratorio el fotón no ha cubierto esta distancia este espacio el espacio visto en este laboratorio porque va de aquí hasta aquí donde encuentro otra vez el reloj en el intervalo de tiempo de tiempo pero para el observador que anda o que se mueve junto a correr el reloj la distancia recorrida es dos pierre todas las circunferencias porque parte desde el reloj y vuelve al reloj entonces ha recorrido todas las circunferencias entonces el resultado observado el t el intervalo de tiempo lo puedo escribir como dos pierre entre c más b para el observador junto con el reloj porque recorrió la distancia dos pierre mientras que para el observador en el sistema del laboratorio como la distancia recorrida por el botón es menor es dos pierre por uno menos b entre c entonces falta esta distancia que la distancia recorrida es menor pero la velocidad es c y entonces lo que resulta es que para el observador la velocidad relativa a los barrios de dos pierre es c para el observador por una distancia menor la velocidad es c para el mismo intervalo de tiempo bueno entonces vamos a ver esta interpretación que Dios añade es el marco del reloj y el reloj mide el tipo propio t la distancia recorrida es igual a las tres se pospieren y entonces c más d tiene que representar la velocidad esto en base a la definición que hemos visto juntos de velocidad entonces para sañar la velocidad el fotón es c más d y esto representa según una violación de la invalianza de los y de la velocidad de la luz si la velocidad fuera c para el reloj entonces la distancia recorrida en el mismo tiempo tiene que ser menor entonces eso implicaría que el botón no cubre una parte de la circunferencia una parte de la fibra lógica y representaría una violación de la continuidad espacio-temporal si fuera c para el reloj entonces tenemos la interpretación de señal en contra de la realeza ahora ¿por qué la interpretación de señal no fue considerada a lo largo de los siglos más siglos de tiempo y casi ni se ve en los siglos de texto que habla de la teoría de la variabilidad bueno parece que la interpretación de señal fue olvidada porque primero de todo requería según señal un medio de inter donde la luz se promover a la velocidad c y además la participación que se usaba en ese tiempo era la de Galileo así que después del experimento de Maxson Romney y con los años se abandonó el concepto de inter y también la interpretación de señal nadie habla de sin embargo debido al problema de la sincronización que hemos mencionado como considerado el postulado de Ayssen sobre la desvalianza de la luz de los bus también fue cuestionado como vimos desde el 1977 y eso lo vamos a ver en continuación tratando y hablamos de la sincronización de la luz de los agrope que es un problema muy complicado conceptamente entonces vamos a ver como hizo Einstein o como consideró Einstein había que sincronizar los reloques separados espacialmente por una distancia pues aquí tenemos un reloj enviando una red de luz eso se llama método de medición true wave de Einstein entonces el reloj cumple el recorrido L de ida y vuelta y mide el tiempo T entonces como es la distancia del 2N pues C es la velocidad promedio de la luz para ese recorrido entonces a este punto Einstein pone el segundo reloj cerca del espectro L y tiene que sincronizar entonces lo sincroniza poniendo la manecilla de este reloj al tiempo T igual a L extra C o sea cuando llega a tu no y de esta forma asume que la velocidad en un sentido de ida y la velocidad en un sentido de vuelta son iguales y son iguales a la velocidad promedio C bueno entonces esa manera de sincronizar los relojes de Einstein obviamente pues si este reloj lo pongo a tiempo T igual a L entre C cuando me llega un protón pues eso quiere decir que la velocidad del protón es C porque el tiempo que me llega es L entre C entonces es el corazonamiento circular que le fue objetado a Einstein y hubieron entonces muchas críticas a la situación de Einstein porque si para medirse se usa C para sincronizar los bloques se llega obviamente al argumento circular esto no salía a Einstein por cadena pero los epistemólogos filósofos de la ciencia Reichen McGregor Grunwald no pusieron evidencia en el 1928 y sabían claramente el problema circular implicado entonces ahí tenemos un problema con la sincronización de Einstein y el postulado de la luz de la luz con el procedimiento de Einstein la velocidad de la luz de Bussaud sentido es convencional porque se puede apuntar arbitrariamente una sincronización no estándar con velocidad promedio C que es lo que se emite pero distintos valores de la velocidad de ida y de vuelta lo importante es que el problema de ellos C entonces en base a este punto que vamos a discutir en unos momentos de hacer tiene que decirme si entiende que con procedimientos de Einstein la velocidad de la luz en un sentido que era indeterminada porque lo que se puede medir es la velocidad de ida y vuelta ¿qué opinan ustedes? que es cierto porque nosotros en realidad siempre lo vemos en el objeto de la luz nos indicamos que vuelva cuando medimos algo cuando medimos la luz es que vuelva a ser entonces nosotros no sabemos que si la velocidad de la luz es el 100.000 metros de la luz va a punto A y de vuelta al punto B donde estoy midiendo o es simple o es instantáneo o sea cuando llega al punto donde estoy midiendo por el que tiene lo que importa es que me dicen promedio a la velocidad de la luz entonces conclusión de la velocidad de la luz en un sentido se puede determinar con este método sí o no de hoy no puedo entonces están de acuerdo de que la crítica que hicieron los testemólogos a la circolación de Einstein les valga muy bien entonces en base a esto pues la velocidad de la luz en un sentido es convencional lo que se puede vería es la ley de muerte por medio entonces Mansur y Sexo en el 77 retoman estas críticas hechas a esa y proponen transformaciones de coordenadas distintas a las que se usaba de López porque las que se usaban con López era hecha a medida de que la velocidad de la luz fuese C en un sentido y C también de vuelta la velocidad de la luz es invariante con la transformación de López pero como en práctica no se puede medir la velocidad de la luz en un sentido o a o e entonces Mansur y Sexo introduce transformaciones generalizadas que son equivalentes entre sí en el sentido que prevén la misma contracción de longitud y dilatación del tiempo que son observados pero la pobre evolución de la sincronización arbitraria conviene de un parámetro de sincronización que llaman MESOS así que establecen la relación entre los tiempos T en el sistema de laboratorio y T prima T primado en el sistema de movimiento en función del parámetro de sincronización de Epsilon de esta forma la velocidad de la luz en el sistema primado en función de Epsilon depende del tipo de sincronización que uno adopta y fijando el valor de Epsilon por ejemplo si lo pongo igual a E obtengo la transformación de los que son las que están aquí si pongo Epsilon igual a 0 eso se llama sincronización absoluta pues obtengo estas transformaciones de las cuales también vamos a hablar hoy entonces tendríamos transformación de LORES para Epsilon igual a D que es sincronización relativa y transformación de T se llama o de CERDELY yo lo llamo LTA para decir sotranspansión de LORES sincronización absoluta entonces con Epsilon igual a 6 sincronización absoluta tenemos una transformación de los tiempos y de coordenadas distintas de las de LORES entonces vamos a trabajar de aquí adelante con esas dos transformaciones de LORES LT y las con circunción absoluta LTA entonces está claro que son dos transformaciones para las cuales la velocidad de la luz es invariante en el caso de la transformación de LORES mientras que puede ser distinta de C o sea ser variante en el caso de las LTA entonces ¿cuáles son las consecuencias? este punto de vista vamos a decir este enfoque dado por la sur y el senso tiene el nombre de convencionalismo porque implica que la velocidad de la luz sería convencional porque yo puedo escoger rapidamente la sincronización y entonces puedo escoger rapidamente el valor de la velocidad de la luz de hilo o de fuerza siempre que la provello del valor C que se puede medir entonces la consecuencia del convencionalismo son que con la circunción de Einstein es imposible la de medir la velocidad de la luz que es convencional y todas las otras transformaciones con el situador de LTA como las LT o LTA son equivalentes por la arbitrariedad de la situación son equivalentes porque todas prevén la misma dilapación del tiempo y la misma contrasión del movimiento o sea físicamente son equivalentes pero la velocidad de la luz queda más indeterminada a la arbitraria entonces otra consecuencia es que todo el resultado de un experimento que mide y confirma los efectos relativistas con gran precisione y el saludo 11 o el saludo 15 o lo que sea no tiene nada que ver con la invarianza de luz o de la luz a la luz se refiere normalmente a la velocidad promedio y al fator relativista gamma que son lo mismo para la transformación del hombre sobre el tanguerrillo en la ERP o el MTA y no pueden discriminar la simultaneidad o la simulación relativa de la absolutividad esto es esta es la consecuencia de la posición de la azura y el sexo sin embargo a notar que la azura y el sexo consideraron todos los elementos que soportan la reactividad esencial pero no consideraron el efecto que soñan el experimento que se hace con los interterómetros son de ida y vuelta o sea lo que pide el marzo del hombre es la ida y vuelta en el brazo del soltano y la ida y vuelta en el brazo vertical la velocidad la velocidad con ello y se en algún caso entonces la diferencia es cero es el resultado nulo de marcha del hombre que previsto sea por la función del bar sea por la transformación o cualquier valora de la simulación porque da el mismo valor por ello del sexo yo no sé si yo veo de la misma manera que la insotopía del espacio ahí se altera cuando dice que hacia un lado ocurre una cosa y hacia otro lado otra porque si es así que la insotopía ahí sería que el experimento no es un amor de recuerdo que ello cambiando precisamente para hacerlo independiente de vista yo creo que si por el igual lo más que le digo vuelta siempre viene la diversidad por 20 entonces si cuando está en una posición la diversidad de ida es cero de ida de vuelta cero de cuando me da vuelta por esto la diversidad de ida es cero de y se nos ve la vuelta por un momento igual o sea que no puede distinguir una sincronización de la otra siempre la misma resulta si es un experimento que mide la diversidad promedia pero no es combinación el experimento de sañar mide la diversidad de ida o de vuelta por separar entonces no sé si se aclaró o no de más de más porque tiene que ser un poco común con el sí el 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 laboratorio la 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 trasponación de con ciclo de the sincronización absoluta te da exactamente el mismo valor nulo que cualquier otra sincronización igualita a la trasfonación de nós es cuestión de sacar el cálculo de sincronización Entonces, ¿cuál es el estado actual del convencionalismo? Y eso se refiere a la visión o interpretación o uso de la teoría de la actividad especial a partir de 2007, oficialmente, como su insecto, hasta el momento actual, de un poco en 2022, porque luego hablamos del efecto sanitario recíproco del 2023, que cambia un poco la situación. Pero entonces, el estado actual del convencionalismo es que hay que cambiar el paradigma en el sentido que hay un nuevo postulado para la invariancia de sexo. El segundo postulado de Einstein ha sido cambiado ya desde el 77, y posiblemente, muy poco lo sepan, pero lo que se usa hoy en día es el segundo postulado de la velocidad promedio observable de la luz de ida y vuelta en el vacío, esta constante universal C, invariante independiente de la luz de la frontera del sol. Entonces, cuando se habla de la constante universal C, en todo el libro del texto, en las enciclopedias de C, no es la velocidad de la luz de ida o de vuelta que se usa para la función de dólares. Entonces, es la velocidad promedio, es la única que se puede medir por el momento. Entonces, ya tenemos un segundo postulado distinto a lo de Einstein, y entonces, tenemos que la velocidad one way es convencional, y las transformaciones que se usan no son la de L batteries, sino las generalizadas de L batteries, para el distinto valor de éxito. Claro, yo puedo seguir usando la transformación de L batteries con el valor de éxito en la función de ella, Pero cualquier otro ciclo de acción sirve. Y hay artículos en la revista Mainstream, donde efectivamente se utiliza la utilidad especial y medida en este sentido, por segundo postulado cambiado. Entonces, resumiendo, la relativa es exacto con el modo postulado. Las LTA, o sea, las transformaciones que escogen éxito, igual y cero, interpretan correctamente los efectos señales, lo que es un instinto cero. Lo que es un instinto cero, se puede interpretar usando las transformaciones LTA y ahí no hay que concluir todos los sectores. Sin embargo, según los convencionalistas, el punto A dice que las transformaciones de la obra de CMT no quedan invalidadas como efectos señales, poste por la arbitrariedad de la simulación, son equivalentes a las LTA. O sea, prevén los mismos notables, pero prevén los mismos notables desde el marco del productorio, no desde el marco del guerrero. Sin embargo, como hay esa equivalencia, pues, según ellos, las LTA es lo que es la invalidad. Y, además, en el punto D, insiste en que la velocidad local de la luz a lo largo del punto N es siempre seguir variando. Eso me parece en contradicción con el punto A y con el resultado del experimento de San Diego. Sin embargo, pues, esa es la posición de E. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Aceptar lo mismo? Yo soy un estudioso del Centro de Física Fundamentada. Y en el Centro de Física Fundamentada hacemos investigación sobre los fundamentos de la teoría. Entonces, como investigador de los fundamentos de la teoría física, pues, no estoy satisfecho con esta posición. Y entonces, estuve investigando para ver cómo, efectivamente, los efectos de San Diego y otro experimento pueden o no corroborar el concepto o el enfoque convencionalista. Y ver si, efectivamente, la velocidad de la luz es invariante o puede ser invariante o no. Entonces, aquí tienen un esquema de la actual interpretación de la relatividad, que es la velocidad de San Diego y les cambió. Es la misma. Solamente que, inicialmente, era la que se... que veían en su enfoque, en Ocans y Trocae. Luego, Einstein, con sus dos postulados fundamentales, en particular el postulado de Valencia Rosalda Bursa. Y luego, en el 77, Manzul y Sexo cambiaron el segundo postulado. Y entonces, en ese momento, tenemos la misma teoría con distinto a eso, que es la de Genita, el cual actúa o supone que la velocidad de la luz es indeterminada. De esta forma, puede usar cualquier transformación incoordinada y la RT puede seguir usando la transformación de valores porque es igual a usar cualquier otras transformaciones como las LTA, que sí cumple con interpretar correctamente el efecto sanitario. Entonces, ¿cuál es el problema conceptual de la letra especial debido a la indeterminación? Entonces, es que la invarianza de la velocidad de la luz, y de no, no es falsificable. Entonces, no se piste móvil, pero insiste en eso. Los postulados de la teoría tienen que ser falsificados. Así que, si hablamos de velocidad, y hablamos de velocidad de la luz, sí, tiene que ser medible, no puede ser convencional. Entonces, la idea es que es preferible una teoría sin indeterminaciones a una teoría con indeterminación. Entonces, ¿cómo vamos a resaborar los fundamentos de la teoría? Para devolver la teoría de la verdad en el sentido de teoría falsificable, o sea, que se pueda corroborar experimentamente. Entonces, el plan es romper con la indeterminación, como determinando esto, y comprobando la equivalencia o no de las transformaciones con distintas simbolizaciones. Entonces, si veo un posible alternativo, es coger lo más sencillo. Esto es lo que se llama Ockham Resson. Entre dos teorías que prevén la misma cosa, escojan, dice Ockham, la que es más sencillo. Entonces, en este plan de romper con la indeterminación, el punto uno, en el futuro, se determina eso por el experimento enseñado. Y en el punto dos, se comprueba la no equivalencia, o la no equivalencia, del teatro o el efecto Sallac, o sea, es del plan. Entonces, ahorita vamos a ver un poco más en detalle cuáles son los problemas fuertes que hay en el efecto Sallac, al interpretar con las transformaciones de Ockham. Entonces, aquí tenemos el rato no circular, el reloj que se mueve de un punto a otro, y el fotón que te da la parte del sentido opuesto. ¿Cómo es el experimento de Sallac? Podemos medir la velocidad por medio, pero también la velocidad de ida, que sería el C-A en esta expresión. Y se encuentra que es C-Masfer. Entonces, si yo uso la circulación de Einstein, habíamos visto que pongo el reloj al tiempo L entre C cuando el fotón sale del reloj y llega al segundo reloj. Entonces, si uno hace la circulación de Einstein, por T igual de C, entre C, el reloj mismo, queda fuera de 5 días, porque el reloj, la habilidad de igual a L entre C-A o entre C más B, no entre L y C. Entonces, ahí tenemos una discrepancia entre la circulación de Einstein y la circulación de López con lo que mide el efecto Sallac. Con el efecto Sallac, la velocidad del fotón es 0 a B, con la circulación de Einstein, debería ser C, y entonces tenemos ahí una discrepancia y la segunda discrepancia es que a la velocidad C para el reloj, si fuese C a la velocidad del fotón para el reloj, el tramo de A, lo que la convierte en 10 minutos una violación de la continuidad del espacio-invivo. Es decir, hay que volver a esta expresión que tenemos aquí abajo. Entonces, tenemos que en el sistema del reloj, la circunferencia es dos piebres, entonces la velocidad relativa para el reloj es 0 a B. Mientras que si fuese C la velocidad para el reloj, no cubriría una sección porque cubriría solamente dos piebres uno de ellos ve en la sección, entonces faltaría esta sección. Entonces, obviamente, eso me indica que la velocidad de la luz para el reloj no es la misma de la velocidad de la luz del sistema del laboratorio. de la luz que se ha que se ha un efecto de la luz es que el reloj está en un sistema no inercial, pero en el efecto lineal el reloj está en un marco inercial, absolutamente inercial, se mueve con velocidad uniforme. Entonces, puedo repetir el mismo experimento de Sagnac desde este punto hasta el reloj envío el fotón el fotón la vuelta y vuelve al reloj cuando el motor se ha movido desde este punto. Y tengo en el 2000 el resultado del efecto Sagnac circular entonces la velocidad relativa con respecto al reloj es C más B y tenemos la violación de las barreras de la luz si fuese C me quedaría en una sección y había una violación de la continuidad a espacio-tiempo. Entonces esto es lo que planteó Sagnac S que plantea los físicos va a lo que dice Valdau y Dich hace más de 50 años ellos afirman que sin embargo la simple relación de relojes a lo largo de un contorno cerrado porque de eso se trata tenemos en el efecto Sagnac un contorno cerrado donde la velocidad de la luz se puede emitir con un solo reloj no hace falta de nuestro reloj entonces dice Valdau y Dich que la sincronización de relojes en el marco de un contorno cerrado es generalmente imposible de eso empezando desde el contorno volviendo al punto inicial obtendríamos para Dx0 bueno Dx0 Dx0 es se llama Taika igualzote a este término que está aquí en la transformación de Lox o sea es la indeterminación sobre el tiempo y que da el valor contorno de un reloj que queda fuera de la sincronía con sí mismo si usaba el experimento de Sagnac entonces eso ya fue reconocido por Landa Lipsch ya hace más de 50 años entonces ese hecho de que no se puede hacer una sincronización a Einstein para el contorno cerrado porque me da la discusión del espacio y tiempo es reconocida también por Landa Lipsch y el problema fundamental aquí para las transformaciones de Lox es eso del time gap de la simultaneidad relativa el menor fuera sincronía con Cismo desafortunadamente hay que abandonar la sincronización de Einstein ahora vamos a ver otra forma de constatar que la velocidad local de la luz no puede ser a lo largo de la fibra óptica y lo vamos a ver con el efecto lineal entonces empezamos con un reloj que está en la parte de abajo de las de la cita y se mueve hacia la izquierda y el fotón que sale del reloj va hacia la derecha entonces vamos a suponer que el fotón llega en B cuando simultáneamente para el reloj A llega coincida con el reloj por el reloj y entonces en este caso pues el fotón y el reloj pasan a la sección superior pero el reloj mide en la parte interior el tiempo de uno es igual L entre C vamos a verlo aquí en la próxima diapositiva entonces aquí tenemos el reloj que llegó a o A que llegó a 1 y el fotón ya está en el punto C entonces el tiempo necesario para el fotón para llegar a este reloj a este punto siendo la distancia L es T1 igual L entre C ahora el reloj sube la parte interior ¿dónde se encuentra el fotón? ¿qué pasó con el fotón? es que aquí tenemos un vínculo que es dado por el hecho de que el tiempo total de 1 más C 2 es el medido con señal entonces sacando la cuenta se ve que el tiempo de 2 se puede escribir como L entre 1 menos 2 B entre C o sea menor que L L es la distancia entre A y sería entre C si la velocidad de la luz es igualmente en la parte de abajo como en la parte de arriba así entonces esto si T2 es así pues me daría el resultado medido por señal que es L entre C más B bueno entonces si es así y C la velocidad de la luz también es la parte superior el fotón cuando el reno está en A tiene que estar en el punto K o sea no puede estar en B tiene que haber ya hecho este salto o este movimiento en el pasado según la primera de la primera entonces falta una sección en la parte de abajo se cubrió toda esta sección en la parte de arriba si cuando el fotón ya está acá me he cubierto esta sección faltante entonces resumiendo a la velocidad local C en ambos en ambos en parte de la cinta superior y inferior la distancia de la corrida total es menor de 2 y con eso se indica que hay una discontinuidad del espacio tiempo debido al final del final si la velocidad de la luz fuera invariante entonces no puede ser invariante si hay continuidad del espacio tiempo que pasa si reviso el mismo experimento el mismo efecto con la otra transformación de la cinta bueno ahí no había ningún problema porque en la parte interior tenemos el mismo R entre C de 1 y 4 en la parte superior en lugar de tener el fotomobiliario lo tenemos y simplemente lo que cambia es la velocidad a una velocidad mayor en la parte superior entonces para verlo como una animación que está también en YouTube podemos darnos cuenta cuál es la diferencia entre la visión vamos a decir de Poincaré o Sayac donde se pueden interpretar estos efectos con la continuidad espacio-temporal y la expresión a la Einstein con la velocidad de la luz invariante entonces aquí está Poincaré y aquí está el fenólogo visto por Poincaré en la continuidad de espacio-temporal se vio entonces si claramente pues ahorita que dice Einstein entonces el mismo efecto pero fíjese lo que pasa cuando el botón llega se vio como si brincara y saltara como quiera recubrir una parte de la cintura una parte del recobrido entonces para finalizar aquí avances hechos para restaurar el sentido físico de la teoría el efecto señal determina el éxido al exigir exigir continuidad de espacio-temporal entonces ya éxido lo ha ido determinado y es éxido igual a cero la sincronización absoluta ahora nos toca otro avance decisivo determinar la no equivalencia de las transformaciones por distintas sincronías y esto lo vamos a hacer introduciendo el efecto salarial del símbolo esto avance lo conseguí a partir del 2022 2023 entonces sigue en el deseado detalle vamos a ver que nos dice el efecto señal lineal estándar y el recicló entonces en el caso del efecto estándar la cantidad que se mide el intervalo de tiempo para el fotón dar la vuelta y volver al redor es invariable es decir es siempre lo mismo no depende de la posición del redor si está abajo o está arriba o está cerca de ahora o no está si da vuelta o no la vuelta o se queda siempre en un lado o en otro es completamente independiente y invariable eso sea para la transformación de horas que para la transformación de la entera entonces el T es invariable en el caso del efecto recíproco tenemos el reloj fijo y el punto y lo que se mueve es el motor y se mueve el sistema AD entonces el reloj está aquí y el motor la vuelta también se mueve el motor entonces resulta que en el caso del efecto recíproco la cantidad T siempre con las LTA queda invariante es decir que para estas transformaciones los dos efectos son completamente recíprocos y el que viene el principio de relatividad o sea relatividad recíprocidad yo puedo describir este fenómeno el efecto en el sistema del laboratorio donde se mueve el NO o puedo describir el mismo efecto en el sistema del NO donde se mueve el sistema entonces los dos son completamente el teresivo para las LTA para LTA ya hemos visto el efecto Sallac cuando se mueve el NO pero resulta que en el caso del efecto recíproco el intervalo T no es invariante depende de la posición de la distancia entre A y el NO entonces depende de la posición inicial entre el NO no es invariante como no es para la LTA entonces en conclusión las LTA y el T prevé resultado distinto para el efecto Sallac del sistema ahora sin entrar en detalle le doy aquí los resultados de un posible experimento que efectuara la dedición de la diferencia entre el tiempo T que depende de la posición inicial y en el mismo tiempo en el caso de que no haya movimiento en el caso de que estuviese separado sea el NO que el cotor el hombre entonces aquí esta diferencia la puede interpretar con la transformación de LTA y me da una diferencia constante que es esta la línea blanca si uso la transformación de LORAS como T va a depender de T por la transformación de LORAS obtengo esta línea roca que es obviamente distinta de la parte es decir que este experimento puede diferenciar las transformaciones LTA de la serie de LTA entonces la implicación del objeto ordinal sí solo que las LTA y LTI no son equivalentes y eso quiere decir que sincronía es distinta representa la realidad física distinta y a favor de la LTA tenemos que las LTA amplían el arrago de la LTA este principio de relatividad y lo extiende al efecto sanal clarecido o incluye el efecto sanal clarecido de la LTA no son en general equivalentes en acuerdo con los efectos sanal el efecto general cíclico y además otros experimentos o otros efectos físicos como la precisión de tomas y la sincronización GPS global position system y y otro más experimento entonces en conclusión la velocidad local no puede ser c a lo largo de toda la fibra porque daría t igual a 2L y no lo que observamos ya t igual a 2L 3L ok entonces si no hay pregunta hasta acá si ¿por qué en el experimento de sancio no se puede mover el reloj en la misma dirección que el fotón no solucionaría el problema tú estás hablando de en el experimento de sancio lineal aquí el reloj no se puede mover en la misma dirección está hablando de este caso sí aquí el experimento de sancio de sancio estamos en el laboratorio donde hay vista fijo y lo que se mueve el reloj puede devolverse aquí puede dar la vuelta y el fotón totalmente ese es el estándar en el recíproco me monto sobre el reloj y muevo el reloj se mantiene y por el sistema laboratorio y lo que se mueve es el contorno por eso lo llaman recíclo el estándar es la posición o el efecto visto desde el sistema del reloj se mueve el reloj y el recíclo es el mismo efecto visto desde el reloj el reloj está aquí y se mueve eso se supone que se hace mi pregunta es que pasaría si muevo el reloj en la misma dirección que el fotón el efecto consiste en determinar la bueno en este caso también o sea tú podrías mover aquí el efecto lineal aquí estoy considerando el caso del fotón que se mueve en el sentido opuesto pero para el otro fotón se recuerda que en el teatro señal hay dos fotones para el otro fotón se movería en el sentido del fotón depende de qué fotón asume por simplicidad estoy usando un solo fotón para calcular un solo t si no tengo que producir desde t ya hay una confusión desperótica pero sí tiene razón se puede usar el otro fotón y los resultados son los mismos entonces ya que hemos llegado a este punto estamos más o menos de acuerdo los estudiantes se metieron en eso y esto está lo que te da cuenta por la definición de velocidad que dimos al comienzo y dimos lo que se puede sacar de de esa definición de el señor senador entonces uno podría preguntar cuál es la opinión de otro físico acerca de estos temas y lo que hizo una serie de publicaciones que hizo publicada y revista de bastante prestigio en mi opinión y entonces ahí ya estaría la respuesta porque esta revista obviamente tuvieron unos árbitros o referis y fueron aceptadas entonces ahí hubo discusión por supuesto pero ya tenemos una valoración de reinterpretación del fenocenal que es materia de edad pero recientemente el año pasado una revista se llama por ellos esta que está aquí una nueva revista inglesa me pidió como formación de someter un artículo por la publicación que es este que está aquí doblado del cambio del partido o sea sostén aquí entonces ese artículo fue publicado porque la revista tiene una nueva metodología para evaluar los artículos claro en este caso fue un artículo invitado publicado pero lo que pasa es que la revista lo publica sin enviar a ningún árbitro de una revista y lo publica una vez luego pide a otros autores otros físicos especializados en el tema o a los mismos lectores de la revista que si quieren actúen como árbitros haga un reporte y emanúe el debate con consideración eso lo que hicieron para bien entonces recibí 11 árbitros fue bastante avisado y además ellos hacen su reporte y yo puedo contestar y puedo ver una discusión entre los árbitros y mi persona entonces hubo 11 árbitros y me dieron esta evaluación en términos de ese año ahora lo que me me sorprendió en el parecido positivo es que la mayoría de ellos o sea como 60 70% de los árbitros reconocen en su informe que los efectos allá invalían la invalianza de la velocidad de la luz o sea de la parte de la energía bueno esto es lo que opinan los otros físicos de esto y por supuesto hay mucha gente que no está de acuerdo claro yo yo directamente no conocía ese yo soy de los que mantiene todavía la necesidad de la luz como como lindo yo veo dos sistemas de transferencia uno y otros y está haciendo una transformación de velocidades según los que hay locales siento que están diciendo que cuando ve recorrido lo que falta me parece a ver que hay una transformación de velocidades de artes y lo que dije y o sea la entrada si yo hablo de galileo ya le explicando la invariancia a la velocidad de la luz no sé si la interpretación es correcta o no no conocía el derecho es que las transformaciones generalizadas de los que sonrisa que tienen para los éxilo y que incluye la transformación de velocidades y otras transformaciones en el caso de poner éxilo igual a cero que es la incorporación absoluta las transformaciones que resultan tienen dilatación del tiempo y la encontración de las unitudes como la de López pero la simultanidad es absoluta no relativa entonces al poner gamma igual 1 esas transformaciones son la de galileo si de hecho parámetros de éxilo igual a cero me parece interesante que cuando lo ponen en la generalizada va de cero a b la velocidad que estoy viendo desde el sistema de laboratorio o sea si me parece casi como un living si yo me cambio de sistema no se supone como cambiar y saber eso y terminaría como dos es más de estoy viendo de nuevo que está pareciendo la velocidad de y de la ciudad 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 y si que nada de la gente entonces yo no particularmente no lo que interpretamos que el 0 exilio las formaciones y de si no se ve si el lecho es definido no lo ves más es ve y hay las funciones de dos si luego lo pone cero no es que el valor de exilio no está en la función a por aquí no hay una grama sino dos pero lo que cambia es la velocidad la velocidad relativa la velocidad relativa la velocidad relativa del objeto con respecto al observador me vea pensando si, me vea pensando me vea pensando entonces ampliando las transformaciones que enlazan distintas áreas de la física moderna a continuación ya como otro no no a continuación ya hay otro como vamos a hacer un salto hemos hablado de 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 relatividad y los efectos de la que hemos visto esas interpretaciones porque la la velocidad luz podría no ser invariante si no son estos efectos pero eh hablando de relatividad de la transformación de la física no solamente la cinemática entonces vamos a ver que también en otros en otras áreas de la física hay problemas con la transformación de López por otra razona no por objetos en la sino por otra cuestión entonces vamos a ver eso también para poder finalizar y entender un panorama completo de la transformación de López y si conviene o no cambiar o modificar lo que sea entonces ahorita vamos a ver vamos a ver algunas de las paradojas debido a las emociones de López en la mecánica clásica del cobertismo y también en la mecánica cuántica donde hablaremos de los efectos cuánticos que lo mostramos entonces paradoja de equilibrio la hay en relatividad desde en antiguismo y más tarde antes de la la interpretación relativista del planetismo usando las transformaciones de locas. Entonces, aquí tenemos la paradoja. El sistema físico es lo siguiente. Se adelanta aquí que la solución de esta paradoja ha sido propuesta o descubierta por Aram Lotto y luego también yo la coloreo en el 94. En el 88 y luego en el 94, pocos años en el país. Entonces, ¿en qué consiste la paradoja de Schoenfeld-Gamesh? Esta es la paradoja de las teorías relativistas del planetismo. O sea, relativista en el sentido que es el planetismo interpretado, interpretado por Reister como la transformación de locas. Entonces, según Einstein, y esa interpretación había fuerza bien conocida sobre el dipólogo magnético, sobre la carga eléctrica y la presencia de los campos estériles. Aquí tenemos un dipólogo magnético, un pequeño imán que tiene corriente, entonces produce un campo magnético B y aquí le fijamos al imán, por medio de una salida, que tiene dos cargas eléctricas de sino a esta, una aquí y una aquí. Entonces, cuando la corriente es estacional, no hay ninguna fuerza que actúa sobre el imán y tampoco ninguna fuerza que actúa sobre la carga, porque no hay ni campo eléctrico ni campo magnético de la carga. Entonces, Shockley James plantearon esta paradoja. Vamos a ver que la corriente en el imán cambia y vaya a ser que se ponga a ser, porque después de poner una resistencia la corriente disminuye y se puede ser. Entonces, hay una variación del campo magnético y una consecuente creación de un campo eléctrico de radiación que actúa sobre las cargas. Entonces, el campo eléctrico de radiación es como el potencial tutorial, entonces tiene el mismo sentido de la circunferencia, se la recorremos en un sentido. Entonces, habría una fuerza y un campo eléctrico en esa dirección y un campo eléctrico en esa dirección opuesta. Entonces, esto me daría una fuerza resultante, que es esta roja sobre esta carga sensitiva y esta roja sobre la carga reactiva. Entonces, habría una fuerza letra total sobre el sistema aislado del universo solamente porque cayó la corriente del solenoide. Y no hay ninguna fuerza de reacción sobre el solenoide según la relatividad, la interpretación realista del electromagnetismo de ese entonces. Entonces, pasaría algo increíble, que el mismo sistema aislado se lo resuelve. Cosa que no es aceptable por la conservación del momento lineal, según Shawty James y la mayoría de los físicos. Entonces, esta paragonia se resolvió por a la roja y por mi persona, y produciendo o calculando y mostrando que hay una fuerza, que no se conocía, que actúa sobre el depósito o sobre el imán, cuando la corriente había, que esta fue la solución. Entonces, esta era una... para mostrar que había o hay paradoja de la interpretación de la artista del electromagnetismo y hay posibles soluciones también. Entonces, ¿cómo se resuelve, en general, todas esas paradojas de equilibrio de las... de las transformaciones de lojas? Bueno, lo que hemos hecho es lo siguiente. El electromagnetismo relativista se basa en el tensor electromagnético de Maxwell, se complementa con un tensor de esfuerzo, es 3 grados de tensor, es el 1. De manera tal que tenemos un tensor completo, que es la suma del tensor electromagnético de Maxwell, más el tensor de esfuerzo. Entonces... y ahí paró. Pero, con la introducción, diría yo, un poco ad hoc del tensor, en el día... el esfuerzo, pues, se establece el típico. Eso es como se resuñó a los... las paradojas. Entonces, ahorita que hemos visto temas sobre... posibles paradojas de la... en el típico, no de no decir el típico. En el magnetismo, pasamos a otro tema, que es lo siguiente. El conflicto entre la americana cuántica clásica, en relación con ciertos efectos no vocales. Pero primero, introduciendo la americana cuántica, hay que aclarar que uno de los experimentos fundamentales que diferencia la cuántica de la clásica, es el... experimento sobre la dualidad o la partícula, que es de lo aquí mismo. Una partícula, al pasar a través de dos soninturas, puede presentar efectos típicos de la ola, que son interferencia y fracción. Esto lo conocerán ustedes muy bien. Para explicar esa dualidad, yo creo que se puede hablar sobre muchas cosas y con muchos conceptos y con muchas palabras, pero creo que este experimento que vamos a presentar lo explica de por sí solo como efectos que son de partículas, al final, por el concurso de muchas partículas, tiene características de la ola. Entonces, vamos a verlo para que se explique con sus solas. Entonces, tenemos partículas que pasan a través de las dos soninturas y forman un patrón sobre la pantalla. La partícula pasa una por vez, así que tiene... hace una mancha como partícula normal, no solo una. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando hay muchas partículas. Bueno, ya está claro, se colgó el patrón de interferencia de ondas. Ya está claro cómo se rescribe el dilema o una aparición. Bueno, entonces, ¿cuál es el conflicto entre los efectos de la mecánica cuántica? La mecánica cuántica previene efectos no locales que tiene conflicto porque no son previstos resolver un efecto por el recomanitivo. Y estos son, por ejemplo, los efectos cuánticos no locales del tipo a lola. Aquí tenemos una descripción de respecto a ondas. Hay un solenoide que podemos considerar muy largo. Entonces, el campo magnético está encerrado entre solenoide. Y afuera del solenoide el campo magnético es prácticamente nulo, cuando el solenoide es muy largo, prácticamente infinito. Entonces, aquí tenemos una partícula cargada que se mueve a un lado del solenoide no debería actuar como ningún campo magnético si el campo magnético fuera el solenoide de cero, y si la corriente está constante, pues tampoco hay campo eléctrico. Entonces, esas partículas deberían viajar imperturbadas a los lados del solenoide. Sin embargo, vemos los anillos circulares amarillos que representan el potencial vector A, que es un elemento que caracteriza el campo magnético de solenoide, pero no indica que exista un campo magnético afuera. Hay solamente un potencial. Y eso no debería, según el electromagnetismo, no debería afectar el movimiento de la partícula, porque el campo magnético es nulo. Bueno, entonces, ¿qué pasa en el defecto A? Tenemos, cuartivamente lo describimos con la ecuación de Schroeder, la que está aquí, donde hay energía, Iq es un término que complementa la interacción de potencial vector A con la carga eléctrica E. Entonces, resulta que la solución de esta ecuación, en el caso del efecto Aramont-Mont, donde existe este Q, E por A, es que la solución es igual a la solución sin solenoide, pero no desfazada con el término E a la Lifi, que es el integrante de línea de Q de X. Entonces, el efecto Aramont-Mont consiste en que este desfazio se puede medir experimentamente. Entonces, prácticamente, el efecto Aramont-Mont existe a raíz de esa interacción, que es el desfazio de la fusión de O. Pero, clásicamente, no existe, porque en los campos eléctricos son cero, y entonces se supone que no hay ningún efecto observable que se pueda ver por la partícula. Entonces, lo que se ve en cuántica es el patrón de interferencia, lo que hemos visto antes, que queda desfazado cuando hay un solenoide. Entonces, tenemos una fuente de electrones, que lo tiene el solenoide, que produce un patrón de interferencia, y yo puedo medir el desfazamiento, y entonces puedo mostrar que existe el efecto Aramont-Mont. Sin embargo, es un efecto no local, porque no hay fuerza sobre la partícula, el campo magnético, que es el rotacional de Aramont-Mont. Y entonces, no lo puedo explicar prácticamente. Esto es cómo se mide. Esto es el efecto de patrón de interferencia, hecho no como solenoide, sino como un tonoide modernizado superconductor. Entonces, ve aquí las líneas de interferencia, el patrón de interferencia fuera del toroide, pero adentro del toroide que esta línea está desfazada con respecto a este. Este es el desfaz que se mide del efecto Aramont. O sea, el efecto observable, efectivamente. Entonces, siempre se presó desde el 68, cuando fue formulado, hasta cuando ya hay que hoy en día, de que es un efecto cuántico no local, no interpretable clásicamente. Yo también conseguí efectos cuántico no locales del tipo Aramont-Mont. Entonces, vamos a decir, el Aramont-Mont es del 59. Luego hay también otros efectos, lo que cambia es la partícula. En el caso del efecto Aramont, tenemos como partícula una carga o un electroco, por ejemplo. En el Aramont-Castro del 84, tenemos el momento del tipo magnético de un muro. En el efecto Spanieri, bueno, tengo dos efectos. Hay el tipo eléctrico de una partícula. En el vehículo, hay estos dos efectos, donde también hay el tipo magnético. En uno de esos efectos, uso un potrono, un eléctron y un eléctron. Una interacción eléctron-positron, donde siempre hay una carga eléctrica, pero recién este. Mientras que en el efecto Aramont, hay la misma carga, con el mismo signo, pero formando este del solenoide. En el caso del efecto eléctron-positron, viaja en el mismo lado del solenoide. Bueno, lo que me distinguió en esa investigación fue la visión unitaria de ese efecto cuántico. Y la visión unitaria consiste en que la cantidad Q grande, que ya habéis visto, se pone en la ecuación de Schrodinger, es en efecto, para todos estos ejemplos, para todos estos efectos cuánticos, está así enredada por el integral de volumen de la interacción de X-V, que representa esto, el momento electromagnético, en la teoría de Maxwell. Entonces tenemos una visión unitaria de este efecto. Ahora, hay que destacar que aquí tenemos una interacción con campos. Entonces podría no ser local. Podría ser local el efecto. A lo largo, debido a esta interacción de campo eléctrico-médito. Bueno, entonces, ¿cuál es la solución del conflicto que yo propongo? Bueno, yo estuve considerando esa cuestión y cambié de posición con respecto al trabajo inicial sobre los otros efectos cuánticos locales que descubrí. Y considerando, buscándome considerarlo como, o explicarlo como efecto local, como efecto observable también en el dramatismo. Por eso, usando el tensor completo y una serie de otras consideraciones, y la visión también de las LTA, etc., etc., bueno, concebí una nueva expresión para la fuerza sobre una partícula cargada. La tradicional es la fuerza de López. Entonces, cuando los campos B y E son uno, la fuerza de López es una, y el efecto es puramente cuántico. No, clásicamente no existe. Sin embargo, encontré este término adicional que explicaría exactamente, que corresponde exactamente al defecto a Rombón. Ahora, lo que me sorprendió es que esta cantidad es nada más y nada menos que lo que históricamente se buscaba desde más de 150 años, en los tiempos de Ampere, por representar la componente longitudinal de la fuerza sobre un movimiento de corriente. Bueno, entonces, parece que existe también una componente longitudinal, no solamente transversal como en el caso de la fuerza de López. Entonces, y lo que es más interesante es que hay la elaboración experimental de esto, desde muchos años, y están aquí, Parfas, Grenoble, Figgs, Chambres, Tomodura, Chinino, etc., y lo más preciso, lo experimento más preciso, que son estos últimos, que son los que son los efectos cuánticos de tipo Rombón, pero demuestra también que hay una fuerza sobre esto. ¿Cómo puede haber una, muriendo al pierno, a este caso? Cuánticamente, obtengo el efecto. Clásicamente, no. Entonces, ¿hay algo de acuerdo? Entonces, bueno, resulta que este electron que se mueve aquí es un elemento de corriente. ¿Por qué? ¿Por qué no se descubrió la fuerza que estuvo mencionando sobre el elemento de corriente? Porque cuando se hiciera un experimento de ampera, y se discriminó la fuerza de ampera, de la fuerza de López para obtener la fuerza de López, el elemento de corriente está dentro del conductor. que lleva la corriente. Lo que se pudo determinar es la fuerza perpendicular al elemento de corriente, al conductor, pero no la fuerza de López, porque en todo ello se anula sobre todo el conductor. Porque la corriente es cerrada. Es decir, que estos efectos de tipo analogo son ideales para detectar la acción sobre el elemento de corriente en estas situaciones de interacción electromagnética. Además, la interacción electromagnética que tengo aquí es de tipo clásico. La interacción entre el potencial vector clásico y la carga del electron. El electron tiene un campo eléctrico que interactúa con el campo magnético en el centro del sol. Entonces, es una interacción clásica. Bueno, entonces, lo que eliminó o resolvió el conflicto, el conflicto de electromanetismo y efecto cuántico es este término. Entonces, obtenemos la misma interpretación, sea desde el punto cuántico, sea desde el punto cuántico, sea desde el punto cuántico, sea desde el punto cuántico del electromagnetismo clásico. Bueno, con eso termino. Entonces aquí están solamente, están en resumen las conclusiones. Entonces, hemos empezado con los experimentos de óptica, y el efecto relativista que excluyeron, excluyeron la construcción de verdeo a favor de la velocidad del tiempo absoluto. Decir que en Buenos Aires se pasa el tiempo y sin ostentada relativa de Lorenz. Si de pronto se encuentran una falla en la circunvisión de Einstein, queda que la velocidad de la luz, one way, es indeterminada y convencional. Entonces, Masurio y Sexto introducen una transformación indeterminada, donde la velocidad de la luz también resulta ser convencional. y el tiempo absoluto de Galileo se pasa al tiempo relativo de las LTA con sincronización absoluta, mientras que las LTE prevén una circunvisión relativa. Entonces, los tiempos pueden ser distintos y la luz a la luz puede ser, va a ser invariante para las LTA y no invariante para los dos. Puede ser invariante para las otras versiones de los dos y no invariante para las LTA. Entonces, hay que cambiar el camino de postulado de la velocidad de la luz, de la velocidad invariante C en Huawei se pasa a la velocidad promedio de ida y vuelta invariante, al modelo postulado para la velocidad de la luz y la velocidad de la luz queda indeterminada, convencional. Cuando pasamos a los efectos Sagnac y a la consecuencia, vean que la interpretación consistente de los efectos Sagnac requiere continuidad, espacio temporal y entonces necesitan las transformaciones con sincronización absoluta, y la significación de Einstein queda removida o invalidada por medio de los efectos Sagnac. y entonces la diferencia, el aporte de los efectos Sagnac es que la velocidad de la luz, o a la luz puede ser medida y asistida por efectos Sagnac en los efectos Sagnac a lo largo de la fibra óptica. ¿Cuál es la ventaja de las LTA sobre las LTA? Bueno, no hay paradocas, por lo menos no hay las paradocas de las LTA. ¿Cuál era el argumento del convencionalismo para mantener vigentes las transformaciones de dos a pesar de los efectos Sagnac? Bueno, que la circunvención es arbitraria y las dos transformaciones son equivalentes, LTA y LTA. Pero con el efecto Sagnac en el reciclo, vimos que para las LTA el efecto no tiene reciclo, y para las LTA el efecto es completamente reciclo. Entonces, las dos transformaciones no son equivalentes y el rango de validez del principio de reactividad se amplía con las LTA. Y con eso tenemos el fin del convencionalismo. Por fin, algunos experimentos donde las transformaciones de los héroes fallan y las LTA hacen. el efecto Sagnac circular, el experimento en un sombre, el experimento de magia, el efecto Sagnac general, la circunvención de los héroes en el GPS, la distorsión temporal para el comportamiento de los héroes del GPS en un ambiente, la velocidad de la luz en el sentido de la superficie de la Tierra. Además, las paradoxas de la LTA no existen con las LTA y con las LTA se solucionan las paradoxas de equilibrio y el conflicto electrónico y el conflicto electrónico y mecánica cualquiera. Entonces, como trabajo futuro, bueno, habría que extender las LTA y ver cuál es la diferencia entre las LTA en las distintas áreas de la física moderna. y investigar el impacto de los nuevos postulados en las distintas áreas de la física. Muchas gracias. Muchas gracias por su visión. Aplausos. 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 A mí siempre me ha... no conectado, sino que me estén preocupados... Cuando me escribe... ¿Huego a uno de positivo? No, 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 no! Cuando me escribe la expresión de la fuerza de hoy. O sea, de punto de vista... la fuerza la fuerza siempre ha sido un concepto de los sistemas de referencia inercial sin embargo la fuerza de Lorenz aparece en la velocidad esto significa que necesito hablar de un sistema particular y no cualquier sistema en la fórmula que nos traía al final aparece de nuevo no, no dice este, pero yo lo recuerdo B.Habla aplicado sobre algo de nuevo aparece la velocidad que lo hace que no es invariante de cambia que depende de la velocidad en el caso de la fuerza de lo que sea todo este término que está ahí terminando no lo puede interpretar como un campo eléctrico solo donde no hay velocidad en eso como quedaría por lo menos esa parte que agrega ahí al B.Namble que de nuevo tiene el mismo a la cuerda entonces la verdad si quieres pon la pelota ah, entonces B aquí están los sistemas de referencia donde hay una carga Q que se mueve por velocidad B exacto y ese sistema de referencia tenemos los campos B y E exacto entonces cuál es la pregunta si tu te pones un sistema de referencia que se mueve con la carga ya no tengo velocidad sin embargo la fuerza va a ser la misma de esta manera que yo tengo que agregar o sea, interpretar ahora lo que está ahí como un nuevo campo o sea, si bueno, el campo visto desde aquí vale lo mismo pero lo tengo que expresar de esta manera cuando lo tengo ahí en este caso cuando agrego estos pedazos acá y el último de nuevo vuelve a aparecer la velocidad o sea, cómo interpretaría yo eso en el sistema de referencia donde estoy moviendo con la carga si, bueno, es que esta es la expresión de la fuerza en el sistema de referencia donde la partícula se ve en movimiento la expresión cambia si me pongo un sistema de referencia de partícula por ejemplo, el solenoide que se mueve queda polarizado eléctricamente entonces lo que se ve aquí como B plus B es debido a un campo eléctrico porque el solenoide queda cargado por moverse entonces cambia la idea de la expresión de la fuerza bueno, debería yo escribir la expresión de la fuerza nueva en ese sistema de referencia no la tengo aquí pero está publicado aquí en este artículo ahí está la expresión de la fuerza en los dos sistemas de referencia la del solenoide normalmente se pone el solenoide para el sistema de laboratorio y se mueve el electrón pero si me monto el sistema del electrón la expresión de la fuerza la tengo ahí no la tengo en ese momento, te la puedo mostrar después si quieres lo que pasa es que hay una cantidad de moviante que yo considero aquí que es B por A, este que es B por A, este el potenciado de efecto potenciado este se ve en el variante, si lo mido porque se ve, si me monto solo la partícula, se mueve el solenoide, entonces A se mueve A variante 100, entonces lo que tiene el variante es esto, esta es la verdadera fuerza y en términos de la fuerza de vamos y no le doy esto pero pasa como dices tú, necesito algo que sea un variante sobre los dos temas y es este, te lo puedo mostrar esa es la interacción entre una carga en movimiento y un dipolo magnético en movimiento entonces obviamente depende solo de la costa relativa entre ellos no de la sistema de referencia por eso mira muchachos usted que soy estudiante de física como te pido ¿no? o sea lo que, mi pregunta ayuda a mi vida a lo siguiente cuando uno habla de fuerza en una definición habla de una cantidad absoluta en todo sistema de referencia inercial en un número de las fuerzas que es más aceleración y aceleración de todos los sistemas de referencia inercial en la misma con lo tanto la fuerza perdida de todas partes de la misma entonces cuando uno se encuentra una fuerza que depende de la velocidad de una fuerza de Lore y ahora con esta otra componente ahí está diciendo que no todos los sistemas de referencia están teniendo la misma fuerza porque al cambiar la velocidad que la baja cambia con un sistema de referencia las cosas van a cambiar eso se arregla cuando se tiene la... la primera parte los dos primeros términos y entonces uno introduce la idea de un campo una transformación de campo pero sigue estando la velocidad inercial pero entonces mi pregunta yo he elegido hasta un último término que también tiene la velocidad involucrada y como lo está expresando el término del potencial vector que es de donde uno puede generar el campo el campo magnético o sea se me volvía un poco que el campo eléctrico y no con el potencial eléctrico por el campo magnético y no con el potencial magnético y en el último término si se expresaba en términos del potencial magnético para contestar definitivamente a tu pregunta esa ley que está aquí no es la velocidad con respecto al sistema de referencia es la velocidad relativa electrón y polo-manipto es importante por eso que si pero si usted... muy buena pregunta bueno no se si usted pregunta o comentario si hay algún comentario sobre el efecto Sanyag esos árbitros de ese artículo están de acuerdo que el efecto Sanyag invalida la invalianza de la cruzada de la luz si usted tiene algún comentario sobre eso o piensa que sea una fantasia cuando sólo nos tiene que ser un ganeante no se y con eso es lo primero de usted si hay algo que tiene solo para dejarlo completamente claro entonces ese 70% todo lo que igualan en que bueno el 70% de esta expresión de los de los de los de los concuerdan en que entonces esta interpretación del efecto Sanyag anula la invariancia one way de la velocidad de los cruzados o sea que el según la 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 velocidad no sería la misma la velocidad no sería la 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 no es posible medir la velocidad no es solo 1-way, no es solo camisa ¿Puedo hablar sobre el problema? Sí, básicamente está lo mismo que de nuevo no es posible medir la velocidad 1-way pero no sé si se puede confirmar que es distinta realidad que tiene pero ahí me recuerdo justamente de la pregunta que le he hecho cuando hacemos el cero igual a cero entonces se comporta bastante similar a la relatividad a la guillana eso no trae problemas en el sentido de que según entiendo al introducir la relatividad a la guillana ¿hay ningún problema acá? ¿con cuánto? o sea a ver si teníamos una pregunta que le he hecho era era que cuando proponemos esto de que en un camino tiene una velocidad distinta a la otra la expresión era particularmente similar a como se ve en la relatividad a la guillana justamente si con carne igual a la guillana con carne igual a la guillana y a ver, si no me recuerdo será que hay mucho que dar más generalmente en la presentación de la guillana aquí sí entiendo no estoy seguro de entender muy bien por qué por qué pero pero al menos el mejor le dan se encararga a la federal ya experimentalmente se puede medir en el GPS en el GPS en el GPS entonces ¿cuál es la cosa? en el GPS es una cosa que se utiliza en la vida guillana ya hoy día ¿de qué magnitud es esa diferencia? ¿cuánto afectan realmente las medidas de tiempo que se realizan con GPS debido a este efecto? ¿que no está considerado en la realización? ¿o sí? ¿no lo sé si está considerado? ¿el término participativo? sí sí, es un efecto enorme el experimento de señal es un efecto de primero o de tercero todos los otros efectos relativistas como el experimento de Maxsono y los demás que involucran el factor gamma si se recuerda la primera gamma es uno menos B cuadro en el tercer cuadro o sea ya en el segundo orden como en el caso del experimento de Maxsono su efecto ya en el segundo orden es mucho más grande que el efecto Sagnac de primer orden B en el tercer entonces todo ese efecto relativista siempre que involucran el campo de la pasión del tiempo con la soledad virtud todas esas transformaciones dan el mismo resultado pero para el caso del efecto Sagnac el mundo es periódico muy potente para ver ya fue hecho hace cien años pero lo interesante es el GPS es el GPS es el GPS es un sistema para sincronizar sincronizar todos los ordenadores del mundo el mundo estaba volviendo entonces que paso cual fue el problema que tuvieron los ingenieros del GPS cuando empezaron a usar el sistema global position system para sincronizar nuestros celulares y encontraron que si usan la invariancia de la luz de la luz no resultaba sin cruzarnos había provecho ¿cuál es el problema? que el efecto Sagnac que estamos dando vuelta entonces la brucia de la luz no es seca no es invariante entonces tuvieron que corregir el efecto de la sincronización de Einstein como el efecto Sagnac osea es un efecto notable muy bueno que se se tiene que utilizar en la sincronización GPS osea no se daña normalmente no se si eso lo contestan si gracias